9 y 29 minutos sigue esta aventura informativa que es Desayunos Informales. Paula, presentanos el próximo invitado. Claro que sí, como se los contábamos temprano, casi 9 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria han tenido acceso tanto a computadoras como a tablets del Plan Ceibal. En ese marco, más de dos tercios del cuerpo docente de nuestro país utiliza plataformas digitales en la mayoría de sus clases, una cifra que ha crecido, por supuesto, a partir de la pandemia y todas sus consecuencias. Estos datos surgen del informe de seguimiento de la educación en el mundo elaborado por la ONU y del que Uruguay formó parte. Es la primera vez que se presenta esta evaluación en un país de América Latina y de habla hispana. Y para saber los detalles y lo que arrojó este informe, ya recibimos en nuestra mesa a Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, además de estos datos que compartíamos recién, que son alentadores, 9 de cada 10 estudiantes han tenido acceso a estos dispositivos y utilizarlos. ¿Cuáles son los otros datos que arroja el informe para destacar? Bueno, hay varios hallazgos. Es importante tal vez marcar que este es un reporte que se hace periódicamente y que cubre 160 países. GEM es un informe independiente, agenciado por las Naciones Unidas, UNESCO en particular. Y dentro de esos 160 países, hay países que tienen un despliegue de tecnología de reconocimiento facial para tomar asistencia, por ejemplo, en el aula, y países que aún no tienen todas las escuelas conectadas a la red eléctrica y cuyo mayor despliegue tecnológico tal vez en las aulas sea la radio. Entonces, dentro de ese continuo y variabilidad, hay que tomar los aportes del reporte. El reporte tiene un énfasis en tecnología, pero es muy amplio y cubre muchas, muchas líneas. En específico, desde lo que es a Uruguay y la tecnología, obviamente la decisión de que se lance por primera vez en un país de habla hispana en Uruguay no es caprichosa, tiene que ver con el despliegue sostenido que ha tomado Uruguay a través de Seibal de disponibilizar las tecnologías digitales de tal manera que lleguen al sistema educativo de una manera sostenible. El, si se quiere, slogan del reporte es tecnología en nuestros términos. ¿Qué significa esto? Tecnología en términos de la educación. Seibal genuinamente ha construido exactamente eso, la posibilidad de cierta autodeterminación digital en el sistema educativo, que el sistema educativo uruguayo pueda tomar sus propias decisiones, dónde tiene los datos, qué despliegue de dispositivos, qué nivel de despliegue de internet, y eso ya de por sí es un reconocimiento. Uno de los hallazgos interesantes, por ejemplo, es que, claro, quienes producen las tecnologías para educación son diferentes empresas privadas y muchas veces esas empresas privadas conducen o crean sus propias investigaciones que no necesariamente van en coincidencia con los estudios independientes después que se hacen en estudios controlados. Entonces, bueno, a veces ahí es difícil tener la información más precisa, más exacta, de cómo inciden esos productos en ámbitos de aula, en los aprendizajes. Hay un claro conflicto de interés y soy la empresa que desarrolla estos productos a la hora de medir cuáles son sus efectos y qué tipo de efectos quiero medir. Exacto. Y no solo eso, sino que además los productos tecnológicos educativos evolucionan cada 36 meses, más o menos, en promedio. Entonces, cuando yo estoy comprando un producto educativo, de cierta manera tengo que saber que va a evolucionar o va a estar en cambio permanentemente. En ese sentido, de nuevo, Saibal es una ventaja para Uruguay porque Saibal cuando decide una compra de una plataforma, por ejemplo, Matific, no solamente está mirando el producto en sí, está mirando al socio con el que se va a aliar y dice, a ver, bueno, ese socio puede hacer las modificaciones que yo le pido, las va a querer hacer, está en el juego por el largo plazo o está queriendo hacer una estrategia de salida rápida y vender la empresa y me voy a encontrar con que después voy a tener otro socio. Es interesante eso. ¿Qué quiere decir esto de que los productos se renuevan cada 36 meses? ¿Quiere decir que esas plataformas después van a quedar viejas, que hay que hacer pequeños cambios? ¿Cómo es que funcione? Son dos cosas. Por un lado lo que mencionás y por otro lado que si tú estás en el sector de tecnologías, las tecnologías cambian muchísimo y en el momento que tú creas, además la metodología de creación de tecnologías, son metodologías ágiles normalmente que lo que hacen es, bueno, ponen un mínimo producto viable y si se quiere un prototipo al servicio, se prueba, se usa, se encuentran nuevas funcionalidades que hay que agregarle, entonces le empiezan a agregar esas funcionalidades. Bueno, ya tenés un nuevo producto, tiene otras posibilidades. ¿Eso corre para el software y para el hardware? Eso corre para el software y mucho corre para el hardware. Es más difícil y más costoso en el hardware, pero también corre para el hardware. Entonces, lo mismo, ¿no? Seibal tiene la posibilidad de, y por su recorrido, incide, por ejemplo, en cómo se manufacturan los dispositivos. Nosotros tenemos la capacidad de pedirle a quienes manufacturan los dispositivos, construyanlos de esta manera para que nosotros los podamos reparar más rápido y de esa manera puedan volver a las manos del estudiante más pronto, parte de lo que también reconoce el informe. Obviamente, contar con una agencia de ese porte y con una posibilidad de ese calibre facilita la llegada de las tecnologías a la educación, lo que no quiere decir que resuelva absolutamente todos los problemas de la educación, porque la educación es un fenómeno complejo. Ahí te quería preguntar, porque hoy hablábamos, bueno, 9 de cada 10 chiquilines, niños, adolescentes, acceden a los dispositivos, lo cual está buenísimo. Para ellos, que son nativos digitales, seguramente sea mucho más fácil manejarlos, pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Está, o sea, el nivel de los docentes a la hora de utilizar esos dispositivos, cómo está? Hay, tal vez, dos observaciones. El concepto de nativos digitales se usa, pero lo cierto es que no existe tal cosa como un nativo digital de que simplemente por haber nacido después de que se produzca, se producieron las tecnologías digitales, digamos, como el celular o la computadora, ya lo sepan usar. Simplemente por estar alrededor de un dispositivo, no sabés hacer el mejor uso de ese dispositivo a tu favor. Entonces, ese concepto en realidad... Pero tienen un acceso, ¿no? Mucho más sencillo. Es más cotidiano, es más ubicuo. O sea, saben qué, saben de qué se trata, saben qué es un dispositivo y qué está ahí y no los va a sorprender. Pero bajo ningún concepto significa que ese niño, por haber nacido en torno a computadoras, sabe cómo usarlas para aprender, sabe cómo usarlas para sacar el mejor rédito y sabe cómo controlarlas. Es decir, si en un celular estamos hablando que hay aplicaciones, esas aplicaciones están diseñadas estratégicamente para competir por nuestra atención. Entonces, yo tengo que poder enseñar que ese dispositivo está compitiendo por mi atención permanentemente y que tengo que poder combatir eso de la misma manera que combato el marketing y el consumo que me promueven desde cualquier otro mecanismo, ¿no? Tengo que tener tales zapatillas deportivas, tengo que tener tal ropa o lo que fuera. Es exactamente lo mismo, pero a nivel digital. Entonces, lo que pasa es que como los dispositivos tipo móviles compiten por nuestra atención, en el proceso de aprendizaje tienen una incidencia muy importante porque el proceso de aprendizaje se basa en el proceso de motivación y de atención. Entonces, si hay un dispositivo que está estratégicamente diseñado o sus aplicaciones están estratégicamente diseñadas para competir por mi atención, bueno, se hace más cuesta arriba y se necesita mucha más profesionalización de parte de los actores de la educación para poder gestionar esos dispositivos. Lo mismo pasa para el personal docente. Para los docentes tienen que tener muchas más capacidades para poder apalancar esa tecnología y otras tecnologías a favor de la intencionalidad educativa. Eso implica otro tipo de formación y otro desafío. Y obviamente, parte de lo que apunta el informe es eso también genera inequidades. Uruguay, de nuevo, está en una excelente posición en ese sentido porque mitiga muchísimas de esas inequidades que se siguen acrecentando con la llegada de inteligencia artificial masiva, modelos generativos, grandes modelos de lenguajes generativos y demás. ¿Y los docentes mitigan eso porque están especialmente preparados o porque lo hacen mejor o los estamos preparando para eso? Bueno, creo que los estamos preparando para eso. Hay un caso bien emblemático. Si uno piensa en lo que sucedió en la pandemia y parte de lo que nos reconocen, bueno, muy bien, Uruguay pudo dar continuidad junto con Suecia. Somos los únicos dos países que no hemos tenido pérdida después de la pandemia. ¿Pérdida? Pérdida de aprendizajes. Bueno, según el informe de Aristas hubo una pequeña pérdida, pero la hubo, ¿no? Bueno, sí, absolutamente. En términos relativos, si te comparás con el resto de los países medidos, fue menor, pero hubo una pequeña pérdida. Sí, sí, pero absolutamente despreciable en ese nivel de estudio, ¿no? Suecia y Uruguay son los únicos dos países que no han perdido aprendizajes al nivel que se ha perdido pospandemia en el mundo. Obviamente tendremos que esperar los resultados de PISA y ver un poco más. Perfecto, eso es una muy buena noticia. Sin embargo, no podemos pensar que eso es lo mejor que Uruguay puede lograr con tecnologías digitales. Porque no olvidemos que antes de 2019, o sea, hasta 2019, solamente un 10% de estudiantes y docentes utilizaban las tecnologías de manera sistemática para enseñar a aprender. Y lo que tuvimos durante la pandemia no fue una aplicación de modelo híbrido planificado. Fue educación remota de emergencia a través de las plataformas que teníamos disponibles. Afortunadamente pudimos desplegar eso y estuvo al servicio, pero sin embargo, lo que puede llegar a lograr Uruguay con un modelo intencional y sistemático de enseñanza apalancado en tecnologías es absolutamente distinto de lo que efectivamente se logró ahí. Entonces, si logramos mitigar ese efecto tan negativo con esas tecnologías y con ese nivel de formación, ¿cuánto más podríamos hacer si somos mucho más intencionales al respecto de eso? Y ahí hay unas buenas noticias que son, primero, que el nuevo marco curricular tenga dentro de su propuesta pensamiento computacional, ciudadanía digital, metido y establecido. Para mí, incluso mucho mejor es que la NEP vea que eso es necesario. Y segundo, los nuevos trayectos de formación de CFE especializados en tecnología, en inclusión, que me parece que le van a dar a los docentes más herramientas. Obviamente, tenemos mucha capacidad disponible para aprovechar y para lograr muchos mejores resultados. Y creo que también es parte de lo que salía en estos días en la conversación. Bien. Leandro Fuegar, presidente de Ceibal, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ver ahora si les parece cómo sigue el tiempo allá afuera.